Capítulo 622 Traeré los platos de siempre, dijo Tristán con una sonrisa. Muy bien. Estará listo en un momento, respondió con alegría el camarero y se marchó. Jaime observó el restaurante y pensó que su diseño interior era sofisticado, aunque el espacio no era muy grande. Además, había bastantes comensales en el restaurante. Sentada a un paso de ellos había una joven que cenaba sola, con un vestido de raso y de tez blanca. Cuando sus ojos la recorrieron, su mirada se detuvo en ella de forma inconsciente y su corazón empezó a acelerarse unos segundos después. De repente, tuvo el impulso de acercarse a ella y clavarla en el suelo. Jaime se mordió la punta de la lengua con fuerza para sacudirse. Al instante, el dolor le hizo recobrar el sentido y retiró su mirada de ella. —¿Está todo bien, señor Casas? —preguntó Tristán al notar los cambios en su expresión. El corazón de Jaime seguía palpitando con fuerza y sus mejillas estaban enrojecidas. Intrigado por su repentino deseo, no pudo evitar fruncir las cejas. Aunque era un joven de sangre caliente, tenía un fuerte autocontrol. Muchas mujeres se le habían ofrecido y nunca se había excitado. Incluso cuando Jaime vio por primera vez el cuerpo desnudo de Isabel, nunca había reaccionado como aquel día. El hecho de haber perdido la compostura por el mero hecho de mirar a la joven durante unos segundos le desconcertó. Al final, sacudió la cabeza y respondió. —Estoy bien. Tristán observó a Jaime durante un rato antes de volver su atención a la joven. Fue consciente de que Jaime se sonrojó y empezó a respirar más rápido tras mirarla. —No la mides. Al notar que Tristán miraba a la mujer, Jaime intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. El primero tenía los ojos clavados en ella. Tras estudiar a la joven de pies a cabeza, Tristán ladeó la cabeza y preguntó. —¿Le pasa algo, señor Casas? Su tranquila reacción extrañó a Jaime, que inquirió. —¿Se ha sentido usted excitado al mirarla? —En absoluto. Tristán sacudió la cabeza con expresión confusa. —Es decir, es bonita, pero no hasta el punto de sentir lujuria por ella a primera vista. ¿Acaso te sientes frustrado porque te has quedado solo estos últimos días? Puedo conseguir unas cuantas mujeres para que te hagan compañía. Tristán pensó que Jaime debía reaccionar así porque llevaba demasiado tiempo encerrado y echaba de menos el contacto de una mujer. Al oírlo, Jaime negó con la cabeza con torpeza. —No, gracias. A partir de entonces, todavía no había intimado con ninguna mujer a pesar de estar rodeado de muchas. Minutos después, el camarero trajo los platos a la mesa. Mientras Tristán le invitaba a hincar el diente, Jaime se armó de valor y volvió a mirar a la mujer. Sin embargo, esa vez ya no sintió el impulso sexual a pesar de haberla mirado fijo durante un largo rato. —¡Qué raro! Tristán notó que Jaime no podía apartar los ojos de la joven, así que sonrió y preguntó. —¿Quieres que la llame? —No. —Vamos a comer. Jaime entonces bajó la cabeza y comenzó a comer. —Vaya, mira quién está aquí. —¡Qué casualidad, señor Benítez! A mitad de su comida, una voz frívola sonó desde la distancia. Tristán reconoció al instante la voz del hombre y frunció el ceño. Ni siquiera se molestó en girarse para mirarle mientras le advertía. —Aléjate de mí, Gaviño. Hoy no estoy de humor para entretenerte. Jaime levantó la cabeza para mirar a Gaviño, que parecía un gamberro. Apenas había aura en éste, lo que demostraba que no era un artista marcial. Sin embargo, los dos subordinados que estaban detrás de él eran grandes maestros.